Noticias de legionarios, Matan Pelic más cerca, más cerca, más cerca, más cerca del ascenso Rubio Rubín y Aaron Herrera ganan, Arquimiel Sordóñez recibió una buena noticia de parte de su equipo Y también mis amigos, Alger Escobar debuta en la MLS Next ¿Cómo está todo esto mis amigos? Lo leemos en el siguiente video, así que si son nuevos en el canal invitarlos como siempre Que dejen un fuerte like, que se suscriban, que nos acompañen todos los días con lo mejor de la información Y es que mis hermanos, arrancamos rápidamente yéndonos hablar acerca de los jugadores que tenemos en Estados Unidos Precisamente hoy quiero tocar el tema del jugador Alger Escobar Alger Escobar, mis amigos se lo recordarán muchos de ustedes Es un jugador que vino a participar con la selección sub-17 en el premundial que se llevó a cabo acá en Guatemala Alger Escobar, mis amigos, es un jugador muy inteligente y que también tiene mucha proyección Por eso mismo en su equipo confían bastante en él Precisamente por eso el fin de semana tuvo bastantes minutos al momento de ingresar al cambio a minuto 71 Jugando un total de 30 minutos en el partido entre el New England Revolution 2 y el New York Red Bull 2 Alger hizo la pretemporada con el club pero viajó a Guatemala para representarnos en el Mundial Sub-17 Ahora pudo hacer por fin su debut con el equipo 2 de los Rebels Con esto, mis amigos, Alger Escobar demuestra que tiene un gran potencial Y realmente espero que este sea el comienzo de una gran carrera Y que buenas noticias vengan para el bueno de Alger Nos vamos rápidamente, mis amigos, para México Porque necesito hablarles de alguien que la está rompiendo por allá Precisamente estoy hablando acerca de Jesús Chan El cual, mis hermanos, entre semana logró una anotación en los 16 años de final de la 3ª División de México Sí, mis amigos, como lo escuchan, Chan es un jugador sumamente interesante Actualmente, pues es un joven que tiene bastante proyección en el equipo Progress FC Donde ha podido empezar poco a poco a formar su carrera Chan tiene una ventaja que al haber nacido en México puede representar a Guatemala Donde ya lo ha hecho en la categoría Sub-20 jugando algunos compromisos Y también, mis amigos, pues por esa razón puede estar jugando en la 3ª División Donde solamente se aceptan mexicanos Dale con todo, Chan, que aquí confiamos en tu talento Nos vamos rápidamente, mis amigos, para hablar ahora acerca de Aaron Herrera Y su equipo en Canadá Precisamente comento lo que le pasó el día de ayer al Montreal Que por fin, por fin, después de no haber sumado ni una sola victoria Logra ganar 2-0 al New York Red Bull Pero que le robaron a Aaron, a Aaron José Herrera ¿Cómo está esa vuelta? Bueno, pues mis amigos, pasaba el primer tiempo Y Aaron Herrera tuvo una gran oportunidad Incluso tuvo un disparo al arco Pero este mismo disparo se desvió A tal punto que se fue una anotación Y en el momento de la transmisión Reportaron de que Aaron Herrera era el que había anotado el gol Después de eso, decidieron que no Que se lo dieron al jugador rival Y al final terminó siendo un autogol Lo importante, mis amigos, para Aaron Herrera Fue que él logró terminar pues el partido Y también logró terminar esa mala racha Juntamente con el Montreal De varios partidos sin poder conocer la victoria Nos vamos ahora para Estados Unidos Para hablar acerca de Real Salt Lake Y es que Rubio Rubín fue titular, mis amigos Y jugó bastantes minutos en la victoria 3-1 contra San José Erquins Rubín, mis amigos, fue sustituido al minuto 82 Y con esta su tercera participación En consecutivo siendo titular Rubio Rubín lamentablemente no pudo anotar Pero está fungiendo como un delantero de pivote Está aguantando muy bien la pelota de espaldas Y eso le está dando bastante a Rubio Para poderle aportar a su equipo Nos vamos para hablar ahora Cerca del Cincinnati Y es que el Cincinnati el día de ayer Venció 2-1 al Portland Timbers Pero mis amigos, Arquímedes Ordóñez Recibió una grata noticia Y es que mis amigos Pese a no haber entrenado prácticamente Con el equipo en esta semana Le dieron la confianza de poder estar en la banca Increíblemente, aparte de que Arquímedes Vino a jugar aquí a Guatemala O mejor dicho, a entrenar A integrarse con la selección sub-20 El Cincinnati le pidió al profesor Rafael Loredo Y en sí a la federación Que por favor lo devolvieran Por lo menos a la mitad de semana Porque el equipo no quiere perder La buena forma que ha logrado Tener a Arquímedes Ordóñez A pesar de no haber jugado Pues no quieren que él pierda La dinámica del primer equipo Mucho ojo ahí Porque por eso podría venir Alguna situación en Copa Oro Termino hablando Mis amigos De Nathaniel Méndez Like el Derby Country En la tercera división Del fútbol inglés Y es que Nathaniel La roca guatemalteca Como algunos ya le han clavado Mis amigos Conseguida el día de ayer Una victoria importantísima Con su equipo Frente al Burton Albion Esto mis amigos Pues es un bombazo Para el equipo del Derby Country Que se ubica en la sexta posición Están en zona de playoff Para el ascenso A la segunda división Y con esto mis amigos El equipo De el nacido en Inglaterra Pero con raíces guatemaltecas Sigue estando a tope Lain fue titular Y disputó un total De 84 minutos Incluso él Fue uno de los jugadores Encargados de distribuir El balón Antes de que se marcara el penal Él hizo el pase filtrado Y gracias a ese pase filtrado Fue que se dio La anotación De su equipo Mis hermanos Con eso termino Ya la actualidad De todos nuestros legionarios Que han tenido participación En los últimos días Y como siempre Les invito Les comento Por favor Dejen su fuerte like Suscríbanse al canal Y nos vemos Muy pero muy pronto Que no les bendiga Hasta la próxima Chao